esta clase dirigente que en menos de dos años escuche bien, en menos de dos años se farrearon todo el legado del pinochetismo que custodió a sangre y fuego Pinochet durante los 80 y que custodió la concertación como cáncer vero durante 20 años en menos de dos años se lo farrearon y cuando uno lee a Alfredo Prieto se da cuenta por qué razón se lo farrearon estamos ante una clase dirigente iba a decir una clase de pelotudos descomunales, proverbiales y estos tipos son los que están mandando entonces cuando uno se hace esas geniales, esas típicas preguntas en calidad de obrero, en calidad de padecer digamos de estos tipos oye estos hueones, estos gerentes no saben de nada eso usted lo va a escuchar en todos lados que quizás solamente en Chile las personas se podrían reír de esa talla el que sabe sabe y el que no es jefe porque nuestro país justamente los que están mandando en este momento son tipos incompetentes y de probada incompetencia los mejores gobernantes que ha tenido el país y el pinochetismo muchos mejores que Pinochet, muchos mejores que los que tenemos ahora están en la concertación y estos tipos están tratando de ver cómo renuevan sus votos de amor con el pinochetismo y por el otro lado, con la otra mano están viendo cómo renuevan los votos de amor con las masas o para decirlo de otra manera están viendo cómo nos ven la cara de hueones nuevamente esos son los parámetros en los cuales se teje estos últimos momentos que serían los momentos finales de este movimiento este movimiento en que he escuchado y por ejemplo me hago eco de lo que hicieron hoy día alumnos secundarios de Maipú y de Puente Alto lugares que terminan siendo cercanos a propósito de los marginados que son Maipú y Puente Alto y que se organizan y dicen que la Confech no los representa que la ACES no los representa que la CONES no los representa y se toman el Ministerio de Educación hoy día digamos los cabros se llegan a madrugar a los guardias que no pudieron hacer más ahí está Gabriel Salazar cuando decía oye no traten mal al lumpen si nuestro lumpen tiene experiencia de combate sabe de alunizaje sabe de robo con escalamiento sabe esas cosas que son muy importantes en estos momentos y que obviamente los niñitos piges no lo tienen entonces ahí aparece la infantería y les toma el Ministerio de Educación y ahí quedan los pacos jubilados que estaban a cargo ahí quedaron y si decían algo se iban a sacar de chucha simple esos cabros no fueron a conversar no tenían nada que conversar con esos huevos tenían que conversar con la prensa tuvo que llegar la prensa y aunque hayan sido 20 terminaron dando una conferencia de prensa en el hall del Ministerio de Educación bueno, estos cabros ¿qué es lo que están reaccionando? están viendo están sospechando figúrese usted están sospechando sin que exista ningún otro antecedente están sospechando de que aquí lo que se está tejiendo es la venta del movimiento entonces inmediatamente salen diciendo ¿y qué tienen que conversar con estos chuches su madre? como lo planteó lo planteó un video de YouTube que está circulando y que es de un cabro copia po y me parece extraordinario pues dice ¿y qué tienen que conversar estos chuches su madre? si la guaya que es simple ¿están las monedas para la gratuidad de la educación o no están las monedas? no hay nada que conversar entonces esta hueá de que vayan a pololear con Piñera yo lo entiendo y creo que el público de esta emisión lo entiende entonces no es tan fácil decir que aquí se teje un nuevo una nueva vendida del Partido Comunista yo dudo que el Partido Comunista tenga la la agalla o más bien tenga el poder para resistir lo que se le vendría si es que en pleno septiembre a semanas del 11 de septiembre vende el movimiento estudiantil yo sé entiendo que aquí como lo dije anteriormente en violencia y control social nuestra clase dirigente en este momento es cosa de verle las caras ni el ni el sindicato de Tony del Mundo le sacan una sonrisa a Piñera en estos momentos esos hueones en el gobierno no les ve la cara y que ni aunque tomen todo el tipo de yogur para el tránsito lento van a poder cagar esos hueones no les cae una aguja a martillazo hace meses pero el miedo el temor este temor inclusive atávico que tienen contra la muchedumbre que tienen contra el pueblo entrando con antorchas como lo hicieron hoy día en el Ministerio de Educación ese miedo visceral que tiene la derecha no se compara con el miedo que en este momento tiene Gajardo Camila Vallejo porque ellos saben que en este momento cumplen la función del jamón del sándwich y la situación en la cual están ellos está muy complicada y aquí paso a explayarme una teoría que quizás nada más que mi opinión y nada más que lo que estoy viendo y obviamente que está sujeto a todo